Ponte a bailar papi 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 Mamita vuelve, vuelve te loca Con moi tusco, tusco ta loca Y en tu sexa, sexa pi loca Tu as ta, chak, chak ywilem Chak, chak ywilem On en a mele, 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 mele Oyo yo On va s'en-mener, mele, mele Ponte a bailar, bale, balar Ponte a bailar, oyo yo C'est barulé calén Ni tu koupes emma mida tu vas tangé Si on les oui, so m'a c'est t'en que On m'ostique les bambam bien Si t'es fanon, pas des bêtises La fin de la noche, faut tout ronder Dame lo, on me le niveau le mello Dame lo, on me le niveau le mello Dame lo, on me le niveau le mello Dormis, dormis, dormis lore Vuelve todo loco cuando viene el Shaky Rudeen Shaky Rudeen Shaky Rudeen Shaky Rudeen Vuelve todo loco cuando viene el Shaky Rudeen Vuelve todo loco cuando viene el Shaky Rudeen Mami te busco, busco, busco loca La Shaky 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 la loca Laisse-moi tu boca su mo Shaky Rudeen Shaky Rudeen Onora Mele 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 On va con Mele 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 On va con Mele 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 On va con Mele 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 On va con Mele 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 On va con Mele 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 On va con Mele 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 ¡Suscríbete! Vuelve esto loca cuando viene al Shaky Riddin